Hola mis amigas, bienvenidas a Bordados a Mano con Mikiru y en esta ocasión me encuentro bordando el diseño de una gallina ahorita me encuentro bordando lo que son las plumas que tiene la gallina es el bordado que les voy a enseñar a realizar el bordado para cualquier pluma de cualquier ave en este caso es una gallina estoy realizando lo que son las plumitas que lleva aquí en la colita y pues vamos a seguir dejé esta pluma grande para mostrarles como lo estoy realizando voy a utilizar un hilo matizado en este caso es este matizado que tengo aquí es un café combinado con amarillo y vamos a trabajar de doble hebra bueno vamos a comenzar vamos a aquí vamos a ensartar la aguja o meter la aguja y vamos a fijar nuestro hilo en lo que es en el centro de la pluma una vez que tengamos ya fijado nuestro hilo vamos a comenzar ya sea del lado derecho o del lado izquierdo dejamos un cierto espacio más o menos como de un centímetro vamos a meter y sacar cerca o al lateral de donde fijamos nuestro hilo ahí vamos a sacar la aguja nos queda en esta forma nos vamos a pasar ahora del lado derecho a la misma altura metemos nuestra aguja y volvemos a salir al lateral del lado derecho de donde fijamos nuestro hilo anteriormente ahí está volvemos a pasarnos nuevamente del lado izquierdo un poquito más abajo de la primer línea de la que acabamos de realizar y vuelvo a salir al lateral en la parte de arriba muy bien vuelvo a meter del lado izquierdo un poquito más abajo de la línea anterior y voy a salir en la parte de arriba un poquito más abajo igualmente de la línea anterior en esta forma vamos a ir cruzando nuestros hilos volvemos a salir en la parte de arriba con esta puntada podemos realizar cualquier pluma de cualquier ave ya sea de algún pájaro, algún tucán, algún pavo real algún gallo, según lo que quieran bordar con este bordado podemos realizar las plumas combinen colores y este bordado les va a lucir muy bien en las plumitas de las aves bueno seguimos igualmente con nuestro bordado así como vamos bajando de abajo igualmente en la parte de arriba vamos bajando al salir en la parte de arriba de la pluma nos pasamos al lado derecho y volvemos a salir en la parte de arriba terminando lo que son las plumas vamos a seguir con el cuerpo de esta gallina vamos a iniciarsla vamos a seguir con lo que hace primero después vamos a seguir y listo goed y vamos a seguir ht De esta misma forma vamos a seguir bordando esta pluma hasta terminarla. Y de esta forma hemos terminado lo que es la pluma que estamos bordando. Así como lo hice, realizamos esta plumita, debemos de realizar todas. Muy bien, aquí ya la terminamos. Vean como nos quedó. En la parte de atrás nos queda en esta forma, nos debe de quedar limpio nuestro diseño, nuestro bordado. Y así debemos de seguir con las otras plumitas que nos faltan. Bueno, espero que les haya agradado, me hayan entendido. Y pues fue muy corto este video. Y pues si les gustó regalenme un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial mis amigas. En el cuerpo de la gallina, es lo que vamos a realizar próximamente. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.